La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, para darte ahora I'm a prisionera Y lo que escucho, te siento, ya estoy aquí Esperando muy suave Venir a esa época, te encanta decerme así Bajando muy suave Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto La gente lo sabe, la gente lo sabe Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, paraíso de aventura I'm a prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, para darte ahora Como, por mi alma, prisionera Mueve, 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 mueve La gente lo sabe La gente lo sabe La gente lo sabe Otilla Para 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 darte ahora Esto es hit Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma, prisionera Para, para, para darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para, para, hijo de aventura Por mi alma, prisionera Ven conmigo, no me dejes sola Por mi alma, prisionera Por mi alma, prisionera Ven conmigo, no me dejes sola 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 No, you're the only one to believe in me I feel so lonely, although you are with me I'm on my own now, I feel so free, I feel alive No one to bring me down, a new beginning in my life I know I gotta make it, I know I gotta make it I know I gotta make it, I know I'll make it true To make the dreams come true So if I'm laughing, laughing, doing good or stupid I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not My feeling, my feeling, doing good or stupid I know I gotta make it, I know I gotta make it, I know I gotta make it Gracias por ver el video.